Música Este es un taller de extensión donde nosotros para que sea estrictamente de extensión tenemos que salir de la universidad Lo importante es que salgamos de la universidad y que brindemos algo a la comunidad Taller, es corto el nombre, taller de memoria específicamente está relacionado con la materia básica mía que es psicología general de fortalecer esto de la memoria que tiene una significancia tan importante en la vida de cualquier ser humano y más en la vida de la gente de la tercera edad donde ya hay una disminución de la atención, digamos de la capacidad de memorizar Y bueno, les dimos un ejercicio que se llamaba Camino a Casa en el cual tenían que describir detalladamente todo lo que era rebondantemente el camino a casa en el cual tenían que poner por ejemplo los nombres de las calles algún detalle que les haya llamado la atención en el camino que siempre hacen ya sea una pizzería, una casa de cierto color un cartel en especial una pintura, un graffiti, lo que sea y luego hacer un camino alternativo un camino que quizás no lo toman, no hacen nunca porque generalmente toman un mismo camino pero que traten de imaginarlo ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bien, porque es como contarle a un amigo lo que me sucedió en el día o sea que yo estoy narrando lo que habitualmente me ocurre salí, puse ahí que salí del taller de memoria fui por la calle Yrigoyen que está al frente de la Universidad de la Tercera Edad y yo cruzo hacia la Plaza 9 de Julio todos los días me encuentro con un ser querido muy querido muy pero muy querido es un perrito que se llama pirata entonces a uno siempre le queda algo en la cabeza algo que le llamó la atención no sé, una florería una casa que uno dice sueña tener entonces eso es lo que se buscaba era eso que traten de imaginar en estos caminos alternativos en estas calles alternativas a casa qué cosas les habían llamado la atención para describirlo como en la parte anterior del ejercicio todo este tipo de ejercicio siempre les gusta les gusta ponerse a prueba para mí lo que pasó con el ejercicio este que nos han pedido es como que yo he vuelto a la primaria porque hice como si fuera una exposición una descomposición una composición una composición en la donde empecé a hacer muchas descripciones muchas descripciones y si me han venido a memoria por ejemplo de cuando era niña porque ha sido un mes del día del niño y cuando me fui caminando que hacía mucho que no lo hacía porque siempre me traen para el trabajo me vienen a buscar y me voy en auto y entonces lo que aproveché de irme caminando vi las vidrieras comparé precios y lo que más me ha llamado la atención es allá en la peatona de ahí por la cual aquí me sale de que hay muchos vendedores ambulantes y que casi no te dejaban caminar porque te ofrecían todo y todas las vidrieras llenas de juguetes de niños y ahí recordé mi primera bicicleta a los seis años ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos? ejercitar la memoria básicamente así como el ser humano tiene que ejercitar el cuerpo también tiene que ejercitar la mente ellos la memoria remota la tienen intacta es decir si son ejercicios que se enfocan en la memoria pasada andan muy bien pero si aplicamos ejercicios donde tienen que ellos focalizar la memoria en el instante en el presente es ahí donde el gran desafío para ellos nosotros lo que tratamos es darle distintos tipos de juegos ¿sí? este ejercicio consiste lo vamos a hacer como un supermercado está basado en una en una investigación de manes con que se trató con mozos ¿sí? donde los mozos tienen que retener tienen que memorizar el pedido que le hacen las personas en las mesas y ahora lo vamos a hacer con el supermercado donde a los alumnos se les va a hacer un pedido de supermercado y ellos tienen que recordar cuál es el pedido y venir al supermercado van a venir cada uno de ellos va a venir y va a elegir los productos que se les piden y se los va a entregar a la persona que se les pide en eso consiste el ejercicio un taller de memoria que depende de la parte de extensión de la universidad y la universidad cuenta con aproximadamente 500 alumnos lunes a viernes por la mañana y por la tarde de 8 a 12 y de 3 a 8 de la noche los adultos la gente de la tercera edad hay que saber cómo tratarla porque son muy sensibles y hay que saber qué palabras decirles y cómo escuchar los niños de la mañana Gracias.